Arando. Oye Ale, limited edition, Fuera de lo normal, Secaí la gota los metálicos con el Chaka. En la disco se siente cuando está sonando el Chaka. Arrak, arrak. Y los metálicos partiendo la tarima con él. Arrak, tak, 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 tak. En la disco se siente cuando está sonando el Chaka. Arrak, arrak. Y los metálicos partiendo la tarima con él. Arrak, tak, 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 tak. Y a tu amiga pa' que se peguen las paredes. Yo no sé ¿qué te gusta tambor? No te comien un argumento. No te comien yo comente. Y a tu amiga pa' que se peguen las paredes. Yo lo sé, que a ti te gusta también. No, no,no,no. No te comien yo comente. No te comien yo comente. Erre, como se siente ya. Pa' ver como te ato, pa' ir al carri con tu clitoris pegándose con el regga, pa' que fuck Esto es una perra, cabona, pa' ir pa' que tengo tu rap y la pierna, no me salió Esta me conmigo en chacar, pa' la puta le gusta porque suena fenomenal Oh, esto es una masacre musical Tiki, tiki, se ocupa la nariz y nos ponemos riqui, tiki Pa' que se dé la lengua, to'a la revanila, baby Esto es Cuba City, to'a la mami le gusta, to'a baby, to'a baby Usa a tu amiga, pa' que se pegue a la pared Yo lo sé, que a ti te gusto también, pa' que uno comiendo Dónde comiendo, comente Usa a tu amiga, pa' que se pegue a la pared Yo lo sé, que a ti te gusta también, donde comiendo, comente Hazlo como te de la ganta, que llama a tu hermana Mario Juana Que el chacar ya tiene listo el sartén A ti te gusta, me beso a mí, la mujer está viviendo Tú me lo junto, el mundo se entera, cuando llega el mal a la discoteca Porque la cintura de la muñeca se le explota La chupa la ha usado, con los metálicos de chacabra Tenemos redes exactes, queremos que algo más cocina Plaga, 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 plaga El menú para todas las presentes, son los metálicos con mi chacabra Mami, pa' ver como tú te partes Y que no te partes Las metálicas de la mano saca, como tú te partes, que es menos que flores, 6, 4, hasta que falte. Ahora pégate. Ahora pégate. Ahora pégate. Pero qué rico sé. Ahora pégate. Mami busca todavía. Ahora pégate. Ahora pégate. Que se pegue también. Ahora pégate. Que la nubia te viene. Ahora pégate. Hasta el nubia te fue. Ahora pégate. Me gusta como mamá. Cámara pégate. Mami busca que no mamá. Ya en la disco se siente cuando está sonando el char, acá. RECO A RECO Y los metálicos partiendo la tarimağliela. RECO A RECO PÉLTIMA VULA CANCHA Y la metálicos partiendo la tarima y en la cancha. Ya sabía, pa que se pegue a la pared. Yo lo sé. Has tenido un warriors. ¿Dónde come uno, comiendo? ¿Dónde come, dos, comente? La hormiga, pa' que se pegue a la pared Yo lo sé, yo te junto también ¿Dónde come uno, comiendo? ¿Dónde come, dos, comente? Los metálicos, chacaleando Ritma pulaca Dándote lo que te enoja No es lo mismo levantar el brazo que abrir la boca Elio del transporte a tu C4, pa' lo loco y pa' la loca Ten cuidado, ten cuidado que choca